La historia de la chica de la perla ha llegado a su fin y es momento de compartir con ustedes mis pensamientos sobre cómo se desarrolló la historia, las actuaciones y el desenlace. Como siempre, trataré de ser objetiva señalando lo que me gustó, lo que no tanto y todo lo que hace que este drama sea único. Este drama está protagonizado por Chao Luzi y Lio Yunin. Aunque la promoción del drama destacó cómo la protagonista se convierte en una comerciante exitosa y reconocida, hay otro tema que realmente define la esencia de la historia. El eje principal de la trama gira en torno a la búsqueda de justicia y la venganza de los protagonistas, quienes se enfrentan desafíos y conspiraciones para vengar la muerte de sus familias. Este enfoque en el amor, la traición y el sacrificio termina siendo el corazón del drama, eclipsando, desde mi punto de vista, la narrativa del empoderamiento femenino que se promocionó inicialmente. La trama central gira en torno a un mapa del tesoro relacionado con una perla de sangre. Para obtener esta perla, se desatan conspiraciones entre la realeza y un grupo de bandidos conocidos como Li Long Dao, lo que termina por destruir a la familia del protagonista masculino. En cuanto a la actuación de Chao Luzi al inicio del drama, me permitió sumergirme en la historia. Su actuación fue tan fluida y natural que realmente se puede sentir el sufrimiento de su personaje. Fue una de esas actuaciones que traspasa la pantalla, lo cual hizo que me quedara viendo el drama. Por otro lado, Li Oyuni al inicio, en el papel de un hombre frío, no me permitió conectar tanto con su personaje. Sin embargo, cuando éste muestra su verdadero ser, el de un hombre cálido, comprensivo y protector, me encantó. En ese momento olvidé por completo que estaba viendo a Li Oyuni y el personaje de Yan Xichin se apoderó por completo de mi atención. Desde este punto, su actuación fue impecable. Apariencia, vestimenta y carácter se alinearon perfectamente. A medida que avanza la trama, en aquellos momentos en los que Chao Luzi debía interpretar el papel de una mujer comerciante, sentí que no lograba conectar completamente con las emociones y experiencias del personaje. Me resultó difícil comprender a profundidad lo que ella sentía, como si faltara esa chispa de conexión que le da vida al rol. Creo que ambos actores tuvieron una actuación deficiente en algunos momentos del drama. Para adentrarse en el drama, el rol de una persona fría o una persona cálida debe convencer al espectador. En el caso de Li Oyuni, puedo entenderlo un poco más, ya que su verdadera personalidad es dulce y solo al principio se muestra frío para despistar a sus enemigos. Pero en el caso de Chao Luzi, su personaje no logró reflejar la fuerza que la serie quería transmitir. La serie quería mostrar a una mujer fuerte y capaz, pero sus expresiones no las sentí genuinas. No digo que haya sido un mal trabajo, pero sí por momentos le faltó, a mi gusto, una chispa para proyectar el tipo de personaje que el drama promocionaba. Entiendo que mi percepción sobre el drama puede no coincidir con la de otros espectadores. Por eso quiero aclarar que lo que expreso aquí es simplemente una opinión personal basada en cómo me hizo sentir la historia. Esto no debería ser un criterio definitivo para decidir si vale la pena verlo o no. Cada persona tiene experiencias y emociones diferentes al consumir contenido. Entonces, ¿esto significa que no vale la pena ver el drama? Para nada. El drama sigue siendo disfrutable, sobre todo porque la química entre los dos personajes es realmente bonita. Tenemos que tener en cuenta que ambos actores están incursionando en roles y como cualquier otro actor joven, aún tiene mucho por mejorar. Seguramente aquí algunos estarán pensando, pero tal actor ya domina todos los roles. No hay que compararlos. Cada persona tiene su propio camino y nadie puede decir que un actor es perfecto desde el primer momento. Aclaro por eso que no critico a los actores, solo que sentí que había aspectos que podrían haber sido mejor interpretados. En cuanto al guión, creo que lo que mantiene el drama y las partes más conmovedoras de la historia es la relación entre ellos. Por eso entiendo por qué la promoción estos últimos días se centró en la pareja de los protagonistas, ya que su relación fue lo que realmente mantuvo el drama a flote. También comprendo la frustración de los fanáticos de Chao Lucie, ya que el drama no cumplió con lo que prometió. En lugar de darle un protagonismo destacado a ella, Liu Yunin parece tener más protagonismo en la historia. Sin embargo, debo destacar que sí se muestra el crecimiento del personaje de Chao Lucie, aunque no es lo que me mantuvo viendo el drama. Sí creo que este drama, a diferencia de lo que vemos en otros sobre el empoderamiento femenino, gran parte del crecimiento de la protagonista es gracias a su propio esfuerzo. Claro que en varias ocasiones ella necesita de la ayuda de él, de Ian Cichín, el protagonista masculino, pero la vida real también nos enseña que todos necesitamos ayuda en algún momento. En este drama ella recibe ayuda, pero también tiene la oportunidad de crecer por sí misma. En sí, el drama sí muestra el crecimiento de Duangú, quien comienza su travesía en la serie como una esclava recolectora de perlas, sometida a condiciones extremadamente duras. Sin embargo, su deseo de libertad y su espíritu indomable la llevan a reinventarse. A lo largo de la trama su personaje pasa de ser una joven vulnerable a convertirse en una comerciante exitosa bajo el nombre de Su Muche, un símbolo de fortaleza, resiliencia y superación. Duangú es una mujer que no espera ayuda externa y que se crea su propio destino. Pero vuelvo a remarcar que al menos a mí no es la parte del drama que me impacta. Yo creo que lo que el drama buscaba era impactar con esta historia. Otro punto destacado del drama es que si te fascina la historia, el drama La historia de la chica de la perla es una excelente opción para aprender más sobre la joyería durante la dinastía Tan y disfrutar de los hermosos Hanfu de esa época. También nos muestra cómo a lo largo de esta dinastía la influencia de diversas culturas, especialmente de Asia Central y Persia, dejó una huella notable en los estilos y técnicas utilizadas en la joyería. Las mujeres de la corte Tan solían adornar sus peinados y vestimenta con pendientes, diademas y peinetas, lo que se ve reflejado en los trajes y accesorios que lucen las actrices en el drama, los cuales son impresionantemente elaborados y fieles al estilo de la época. El drama, además, ofrece una ventana a la moda y el estilo de los Hanfu durante la dinastía Tan, permitiendo apreciar tanto la riqueza estética como cultural de este periodo histórico. Los vestidos y los peinados son hermosos y te van a sumergir en la sofisticación y el estilo de la corte Tan, haciendo de la historia de la chica de la perla una experiencia visual y educativa inolvidable. En cuanto al final del drama, no fue precisamente del gusto de todos. Las redes sociales se inundaron de comentarios de frustración. Muchos, y me incluyo en esto, esperábamos un cierre más feliz, pero el drama optó por una resolución que priorizó la profundidad emocional. El drama concluye mostrando a Duang Gu alcanzando el éxito como comerciante, logrando su propósito, mientras mantiene un corazón puro y evita tomar atajos o decisiones cuestionables que podrían haberla desviado de su camino. Por otro lado, Yan Xichin encuentra un destino trágico, falleciendo a causa de un veneno. Este final, aunque poderoso, puede no ser del agrado de todos. La relación entre Duang Gu y Yan Xichin era tan hermosa que naturalmente todos esperábamos que vivieran una vida larga y feliz juntos. Sin embargo, Yan Xichin solo pudo experimentar la verdadera felicidad por un breve periodo de tiempo. Él pasó la mayor parte de su vida consumido por el deseo de vengar la muerte de sus padres, sin darse el tiempo de valorar su propia existencia. Fue solo al conocer a Duang Gu, que comenzó a desear seguir viviendo, pero para entonces ya era demasiado tarde y su destino estaba sellado. Aunque el final no satisface el anero romántico que teníamos los espectadores, el drama transmite lecciones profundas. Nos recuerda la importancia de seguir siempre el camino correcto, sin recurrir a medios cuestionables para alcanzar nuestros objetivos. También subraya la necesidad de valorar nuestra vida y cuidarnos, porque si no lo hacemos a tiempo, podría ser demasiado tarde para cambiar nuestro destino. Aunque no es una historia de romance en su núcleo, el drama deja un mensaje duradero. Debemos vivir con integridad, apreciar la vida y proteger aquello que tenemos antes de que sea irreparable. Esta es la única belleza que puedo encontrar en la melancolía del final. La frase, que tu corazón sea como un espejo claro, seguramente se convertirá en una de las más recordadas, encapsulando el mensaje de encontrar paz en medio de las adversidades. Entonces, ¿qué hace especial este drama? La historia de La Chica de la Perla no es un drama típico de Vivieron Felices para Siempre. En lugar de eso, nos presenta una narrativa cargada de simbolismo, sacrificios y un legado que trasciende a los personajes. Aunque los finales tristes no son para todos, el drama logró dejar una huella imborrable en su audiencia. Este drama lo recomiendo para las personas que les gusta aprender sobre la historia de China y para aquellos que les gustan los personajes masculinos que desempeñan roles dulces, protectores y comprensivos. En esta serie, el protagonista masculino tiene una gran capacidad para comprender y cuidar a la protagonista, lo que crea una dinámica de relación que es tan encantadora como emocional. Su carácter se destaca por ser no solo fuerte, sino también sensible y atento, lo cual genera una atmósfera de apoyo mutuo y crecimiento personal entre los personajes. Me encantaría leer sus opiniones sobre el drama si ya lo vieron. ¿Qué les pareció? Y si aún no lo han visto, ¿se animan a darle una oportunidad después de lo que hablamos hoy? Déjenme sus comentarios y nos encontramos en el próximo video.